En Dow Toyota celebramos el éxito de nuestra marca. Y es que por cuarto año consecutivo, Toyota gana las 24 horas de Le Mans. Además, Toyota establece un nuevo récord mundial al vender más de 50 millones de autos Corolla. Por eso este mes tenemos las más grandes ofertas para nuestros clientes latinos. Ven y compra el modelo que más te guste. Tenemos más de 5 vendedores que hablan español. Y recuerda, no importa si tienes mal crédito o si no tienes crédito. Solo en Dow Toyota tú entras caminando y sales rodando con un Toyota New de paquete. Jack, sell them for less. Y si es Toyota, es Dell Toyota.